Hola, bienvenidos a este apartado del blog mimododevida.com en donde te hablo sobre un programa, una forma de alimentarse que se llama Whole30. Estoy en este capítulo 2 leyendo el libro que es la base de este programa que se llama It Starts With Food. En el programa anterior estuve leyendo el prólogo y ahora voy a leer parte del capítulo 1. Mi nombre es Margot Tome y te doy la bienvenida a este programa. Capítulo 1. La comida debe hacerte saludable. Leí sobre la Whole30 y decidí participar. Esto lo cuenta uno de los que escriben en el libro, de los entrevistados. Dice que tengo diabetes tipo 2 y después de enterarme de los efectos secundarios del medicamento que estaba tomando, decidí que quería dejar de tomar mis medicamentos. El quinto día del programa, el nivel de azúcar en sangre estaba en unos niveles normales. No puedo creer lo rápido que ha bajado con solo los cambios en la dieta. Cuando acabé mi Whole30 y perdí alrededor de 6 libras, la mejor parte para mí fue sentirme más saludable. Bajar una talla de pantalón, reducir los niveles de azúcar y poder controlar sobre todo el azúcar en sangre para siempre. Deje los medicamentos para la diabetes desde que completé el programa. Y mi médico está muy contento con los resultados. Esto lo cuenta una chica de Texas. Entonces siguen hablando los escritores del programa y dicen Tenemos una teoría sobre la comida que influye directamente en el resto de este libro. Los alimentos que ingieres te hacen más saludable o menos saludable. Estas son las únicas dos opciones. No hay una comida neutral como suiza. En la comida no hay un alimento que sea ni bueno ni malo. O es bueno o es malo. Cada cosa que te llevas a la boca te hace más o menos saludable. Así que esto es un tema simple, ¿no? Simplemente come los alimentos que te hacen más saludable. Bueno, esto de simple lo es y no lo es. Hacer buenas elecciones de alimentos no se trata solo de saber que es saludable. Si ese fuera el caso, simplemente te darían una copia de la lista de la compra y el camino sería muy sencillo. Entonces el libro sería muy corto y no habría más que leer. No, la forma en que se eligen los alimentos que comemos es mucho más complicada y hay que matizar entonces sobre eso. La comida es muy emocional. Las elecciones que haces de comida van mucho más allá de lo que tú quieres decidir a veces. Por definición, el panorama gastronómico moderno de hoy es enormemente confuso. Entonces, en realidad, elegir la comida saludable no es fácil. Entonces, el objeto de este libro es facilitarte estas elecciones para que sepas tomar decisiones en cada momento. No es decir exactamente qué comida tienes que comer. Compartiremos nuestras opiniones sobre la comida. Compartiremos nuestras experiencias personales. Te daremos testimonios de otras personas que han cambiado sus vidas con solo cambiar la comida en su plato. Y te proporcionaremos la ciencia, los estudios, experimentos y conclusiones que forman la base de todas nuestras recomendaciones. Y luego diremos, no confíes en nuestra palabra. Te vamos a enseñar cómo convertirte en un experimento científico de ti mismo para que puedas descubrirte. Y que puedas saber de una vez por todas si los alimentos que estás comiendo te hacen más saludable o menos saludable. Y eso vale más que cualquier descubrimiento científico sobre el que hayas leído jamás porque no ha habido un solo experimento científico que te incluya a ti como sujeto. Cuando completes el programa de la Whole30 verás por ti mismo los efectos de los alimentos más saludables o menos saludables. Sabrás cuáles te sientan bien y cuáles te sientan mal. Cuando termines el programa sabrás en términos inequívocos qué alimentos mejoran tu calidad de vida y cuáles te perjudican la salud. En solo 30 días habrás adquirido ese conocimiento increíblemente poderoso. ¿Por qué es tan valioso este conocimiento? Porque cambiará tu vida. Después de implementar el programa no tendrás que preguntarte si los alimentos que consumes son saludables para ti. Podrás tomar decisiones alimentarias estando informado y educado y esto te valdrá ya para el resto de la vida. Y sabrás cómo disfrutar de las golosinas, de los dulces y otros alimentos que son en teoría menos saludables pero podrás disfrutar de ellos de una manera que siempre te van a llevar a mejorar tu salud, tu estado físico y tu calidad de vida. Suena bastante asombroso, ¿no? No nos tomamos la promesa de cambiar tu vida a la ligera. Por último, cuando pases a la última página sabrás más de por qué debes comer de esta manera. Sabrás cómo comer de esta manera para el resto de tu vida. Te mostraremos cómo liberarte de los antojos poco saludables, restaurar el mecanismo natural del hambre de tu cuerpo, comer hasta saciarte mientras sigues perdiendo peso y eliminar los síntomas de cualquier cantidad de enfermedades y afecciones relacionadas con el estilo de vida. Y eso para siempre, comiendo comida.